Las imágenes de la Expo Inglés del nivel secundario del Colegio Japeyú están aquí en este programa. Bueno, el año 2013 empezó con todo y termina con todo. Tuvimos la Expo Inglés a donde mostramos un poquito lo que trabajamos durante el año y muy orgulloso de los chicos porque mostraron realmente cómo se comunican en inglés. Este año tuvieron unas experiencias espectaculares comunicándose con otros países ya gracias a la tecnología que usamos, Skype, hablamos con la India por segundo año consecutivo, fascinados los chicos, re motivados. Hablamos con Inglaterra, con proyectos ecológicos, hablamos con Estados Unidos, nos unimos a un proyecto de la paz y usamos el inglés como medio de comunicación. Peace One Day fue un éxito, un aprendizaje para los chicos, evaluando y repensando lo que es la paz en el mundo y aprendiendo sobre grandes peacemakers, grandes personajes de la paz que ganaron premios Nobel, la madre Teresa, le abrimos un poco la cabeza a los chicos, digamos. Seguramente con cada nivel de alumnos una motivación más que especial para ustedes, los profesores, porque les tiene que gustar el idioma, ustedes son los motivadores además. Claro, o sea, hoy en día los chicos logran usar el inglés como medio de comunicación, usar el inglés para hablar con gente de otro mundo y hablar de diversidad cultural, ¿no? Aprender lo que son culturas diferentes, aceptarnos como somos, aceptar a otros como son, buscar paz interior, buscar paz en otros, tú mismo visita también de chicos de Inglaterra por segundo año consecutivo que compartieron con los chicos y los chicos muy orgullosa estoy porque se desenvolvieron no solo en inglés, sino se desenvolvieron como personas, que es lo más importante, ¿no? Le ponemos un congratulación, por supuesto, congratulations to all my students, thank you.